Ese Guido Bellido debe haber sido Paco Yunque en su salón, debe haber sido el chivolo cholito retaco que todo el mundo le tira pollos y ahora se cree muy bacán y se quiere vengar de su pasado. Gracias a Beto Ortiz y su derroche de racismo en la televisión, vamos a hablar de Paco Yunque. Fue triste la comparación que hizo entre este personaje de la literatura y el premier Guido Bellido. Evidentemente ha querido relacionar al premier con la idea del resentido y lo ha llamado, cito textualmente, el chivolo cholito retaco que todo el mundo le tira pollos y que ahora se cree muy bacán y se quiere vengar de su pasado. El cuento de Paco Yunque al que se refiere tiene un valor importante para la literatura peruana justamente por hacer evidente estas distancias sociales entre ricos y pobres en un país donde las desigualdades se perpetúan por generaciones. El cuento fue escrito por el poeta César Vallejo y publicado en 1951. Narra la historia de un niño migrante que llega a un colegio de la ciudad para acompañar al hijo de su amo Humberto Grieve. Es un niño tímido y es maltratado constantemente por Grieve, quien lo golpea e incluso le quita la tarea obteniendo un mérito ajeno. Aunque muchos de los alumnos le dicen que se defienda, que hable, Paco no lo hace, vive la injusticia en silencio. Este cuento es parte de una narrativa realista que surge en este tiempo y que busca retratar cómo es la época y cómo se están dando desigualdades y racismo en este tiempo. Hay otros escritores de la talla de Vallejo, como es el caso de Julio Ramón Ribeiro, con el cuento La piel de un indio no cuesta caro, o Bryce Echenique con su obra Un mundo para Julius, que ilustran también esta realidad. Por otro lado, este cuento es ilustrativo para hablar del bullying en la escuela, donde hay un aprovechamiento de otros por ser distinto y donde también hay un marcado racismo. Lastimosamente, en los últimos años, seguimos con esta misma tara en la sociedad. Al parecer, muchas cosas no han cambiado y la televisión, lastimosamente, está aportando en los estereotipos frente a la población andina, alentando el racismo y el clasismo. Por eso es necesario romper el silencio, señalar estos temas, hablar sobre esto, porque los tiempos son otros y ahora nosotros, los hijos de andinos y andinas, no nos callamos. Y no se trata de venganza ni de resentimiento, sino porque tenemos claro que toda persona merece ser tratada con dignidad.